Vamos a explicar los tramos, las fases que se van a ir aplicando en este proyecto entre la Ruta 2, Santa Cecilia y el Estadio Municipal que comienza desde este martes 4 de junio. La primera fase va a ser la que comience en este entronque, en este punto, donde se conecta con la carretera Interamericana Sur. Esta es la fase 1, se va a levantar toda la calzada y se viene un cambio total de esta vía. Esta es la fase 1. Esta parada de autobuses que está ubicada aquí cerca de la salida a la Interamericana Sur se va a trasladar unos metros antes del puente sobre el río Gilguero. Por ejemplo, este autobús que si hubiera alguna persona aquí hace la parada, va a ser esa detención, pero metros antes del puente sobre el río Gilguero. Esa va a ser el cambio en cuanto a esta parada y también el arranque de este proyecto en la fase 1. ¿Dónde culmina esta fase 1? Ya se lo mostramos. Bueno, la fase 1 comienza en ese punto que le mostrábamos. Hace este recorrido, esta recta, desde el ingreso, desde la Interamericana. Hace este ingreso. Todo esto se va a levantar. Todo esto también va a estar cerrado como parte de esta obra que se va a extender por los siguientes meses en cinco etapas. La primera es esta que le estamos mostrando. Va a tomar hacia la derecha el camino hacia el Divino Niño, no va a tener ningún problema. Aquí, hacia derecha, estamos mostrándole lo que es la fase 1 de este proyecto de Santa Cecilia. Esa fase 1 culmina precisamente en esta esquina, en este punto. Aquí finaliza la fase 1 del proyecto. Vamos a empezar actividades con el cambio de tubería potable. Vamos a iniciar justamente en el barrio Santa Cecilia de la Ruta 2, buscando lo que es el puente del río Quebradas. También la idea es ir haciéndolo por tramos. Ese primer tramo, hablemos de los primeros dos cuadrantes, ahí donde se van a ir haciendo labores, aproximadamente avanzaríamos unos 50 metros lineales con la sustitución de la tubería potable. Por lo tanto, el resto del barrio Santa Cecilia, lo que es del puente Los Reyes hacia propiamente el barrio, estarían habilitados. En este punto finaliza la fase 1, que va del 4 de junio, o sea, desde hoy hasta el 4 de julio. En este punto finaliza la fase 1. La fase 2 arranca precisamente desde este sector, hacia esta zona, y continúa hacia el sector del puente, el puente conocido como el de Los Reyes. O sea, toda esta zona, veamos hacia allá, toda esta parte ya corresponde a la fase 2 de este proyecto de barrio Santa Cecilia. Sí, me parece que hay que soportar un poquillo el congestionamiento que va a haber, pero ahí va a haber luego de eso una mejoría en las carreteras, que es lo más importante, porque ahorita están un poquillo feillas. Es una ruta muy utilizada, ¿verdad?, para ingresar y para salir. Claro que sí, es una ruta muy utilizada para todos los peseteños. Y todo lo que sea mejorar para la comunidad es bueno, porque a veces hay que hacer algún sacrificio, pero es bueno que los cierren para que trabajen más tranquilos ellos. Claro, me parece muy bien, porque es algo que siento que es como necesario, porque por el barrio, me imagino que va a ser como mejores calles, mejores aceras para la gente que camina, y me parece muy bien. Sobre los cierres, ¿qué opinión? De hecho tiene que darse, porque al realizar un tipo de trabajo de esa índole, tiene que cerrarse, ¿verdad? Siento que no queda de otra. La etapa 1 culmina en esta esquina, aquí a la izquierda de su pantalla, y ahí en ese mismo punto arranca la etapa 2. Aquí vamos a hacer el giro a mano derecha para que los amigos y amigas que están en sintonía tengan claro el panorama. Aquí comienza la etapa 2, viene por este sector, hace a la derecha en este punto, y va a llegar esta segunda fase hasta el ingreso al puente, el puente que se amplió para que la gente tenga la referencia. Aquí venimos a culminar la segunda fase de este proyecto. Aquí termina la fase 2. Quizás, ahorita me decían que por qué tanto, 170 días, bueno, quizás sea por lo mismo, para irlo llevando por tramos, para tratar de incomodar lo menos posible. Y en este tema es importante que también comprendamos, como personas, como vecinos, que este tipo de proyectos, pues, de alguna manera genera una incomodidad al tránsito y demás. Algunos aspectos importantes, el tránsito público, ya se cambiaron las rutas del tránsito público, de hecho, las personas de transporte nos decían que son rutas, de pronto, hasta más beneficiosas para ellos, ¿verdad?, por algunos aspectos ahí importantes. La fase 3 de este proyecto abarca desde este punto, allá al fondo vemos el estadio municipal, este es el recorrido de la fase 3 de este proyecto, esta es la fase 3 de este proyecto que culmina en este punto, este es el punto 3. Aproximadamente tres cuartas partes del plazo total, que son 170 días, va a estar habilitado toda la parte del sector del estadio, el hospital Escalante Pradilla, toda esa parte más urbana, más comercial, va a estar habilitado prácticamente los cuatro meses iniciales, no vamos a tener problemas, hasta el Ministerio de Salud va a estar habilitado. Del Ministerio de Salud hacia Ruta 2, en Santa Cecilia, vamos a tener cierres parciales, ahí tenemos infografías, tenemos diagramas muy específicos, la municipalidad los va a compartir en sus redes sociales. Este proyecto tiene un valor total de un millón 106 mil dólares.